Música Vive en planta baja, todo un patio para él Allá lejos está Italia, acá cerca su mujer Y plantó una enredadera que no deja de crecer Respirando amaneceres va abrazando la pared Pues lo verde disimula la ciudad Y lo verde es el sol y es la vida La libertad Mírenla como trepa en la pared Como absorbe las lágrimas del aire Mírenla palpitando en la pared Cuando el viento sacude su volaje Está viva Música Se remue el consorcio y ha resuelto demandar A este tano testarudo que no quiere aflojar Que la planta cría bichos que multiplica la humedad Y pondrían si es por ellos Una planta artificial Y aunque el juez decidió en su favor Fue después Mírenla palpitando en la pared Y la cortó con mucha rabia Deja entrar todo el sol hasta muy tarde Oíganla como canta la pared Ese suave y dulce acorde De perfumes verdes La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.